Hola, mi nombre es Claudia Carvallido, yo soy la directora general del Instituto Oxford College, una institución educativa con 26 años de trayectoria en la enseñanza del idioma inglés. En este proceso de desarrollo empezamos a trabajar con lo que llamamos Blended Education y fuimos conviviendo con la evolución del alumno al hacer propio estas metodologías de enseñanza. Eso fue evolucionando también nuestra manera de ser docentes y nos llevó a tener curiosidad en el concepto de aula híbrida. Nos pareció sumamente interesante hablar el idioma en el que los chicos se sienten atravesados en todas las áreas y a partir de ello dijimos que teníamos que comunicarnos como ellos se comunican para poderlos formar en una nueva lengua. Todos nuestros planes de estudios estaban orientados con estrategias didácticas en las cuales los alumnos pudieran acceder rápidamente al contenido. Pero eso nos resultaba insuficiente y esta coyuntura nos demostró que lo era. Entonces no necesitábamos solamente que el alumno tuviera acceso a un contenido globalizado para poder generar actitud crítica, para poder generar focos de discusión. Necesitábamos que interactúe con los alumnos, con el grupo clase, para que colaborativamente haya conclusiones más enriquecedoras que nos lleven a nuevas motivaciones de investigación. Es ahí que empezamos a investigar qué recursos tecnológicos podían ser factibles de traer al aula para que eso así sucediera. Personalmente me puse a investigar sobre ellos y encontré que en el país existía la posibilidad de acceder a estas pantallas. No les puedo explicar la emoción que puede sentir un docente cuando cuenta con este recurso. Sentimos que tenemos todo lo que necesitamos darles a nuestros alumnos a un clic. Es sumamente amigable, tiene todo un mapa de recorrido de lo que uno quiere hacer donde intuitivamente puede acceder a lo que necesita acceder. Imagínense para un profesor de idioma como soy yo poder acceder al mismo tiempo a un video y a un audio y que eso no nos genere conflicto y que el alumno esté multisensorialmente involucrado con lo que uno le quiere transmitir. Inmejorable.